Son dos obras que veníamos trabajando hace mucho tiempo, que la gobernadora ya nos había dado el ok para que avanzáramos y ahora estábamos con la firma de dos convenios y dos obras muy importantes para nuestra localidad. Una son dos alcantarillas que sirven para un desagote de un barrio que es muy importante, que en épocas de grandes lluvias se inunda y trae graves consecuencias. Bueno, con esto estaríamos solucionando parte del problema. Y el otro es un paseo peatonal que sirve para hacer actividad, para poder hacer todo tipo de recreación que hoy por hoy nuestra localidad no lo tiene. Y bueno, con esto estaríamos dando un lugar más para que la gente tenga mayor seguridad, pueda hacer actividad física y todo esto, sobre todo que después de la pandemia esto se ha incrementado mucho más. Bueno, poder dotar a nuestra localidad de un lugar específico para esto y que la gente esté mucho más segura y más tranquila. Siempre se trabaja en conjunto, somos parte de un mismo proyecto. El gobierno de la provincia siempre está acompañando cada una de las obras que se hacen en la localidad. Estamos enormemente agradecidos por todo eso. Y bueno, esta es una muestra más del trabajo en conjunto que venimos haciendo durante mucho tiempo y que bueno, en este caso estamos tratando de llevarle solución a nuestra gente y gracias al acompañamiento del gobierno de la provincia.